Nosotros nos organizamos a lo interno, por supuesto siempre de la mano de la comunidad, escuchando a nuestro pueblo y decidimos construir una red de salud, que es la mejor red de salud, lo decimos sin que nos quede nada por dentro, es la mejor red de salud de toda Venezuela, la red Francisco Miranda. Nosotros hemos entregado casi 60 mil medicamentos a través del plan Mi Remedio, hemos estado beneficiando unos 30 mil pacientes, recuérdense que este plan Mi Remedio fue también uno de los planes de nuestra red Francisco Miranda, que nosotros creamos para todas las personas que sufren de la tensión, que sufren de asma y sufren de diabetes, puedan tener su medicamento allí mes a mes, cada quien, son 30 mil pacientes en nuestro estado que hemos estado atendiendo a través del plan Mi Remedio. Ya hemos atendido 8.7 millones de pacientes, hemos atendido desde que creamos la red Francisco Miranda. Aunque a nivel nacional la escasez es de un 90%, nosotros después de la última licitación, logramos obtener un 40% de abastecimiento en los medicamentos de nuestro uso. No nos escapamos, como te digo, de la realidad país. O sea, estamos en Venezuela con los problemas de Venezuela, pero eso no nos frena en que nuestro equipo de departamento de compra se mantenga activo en la búsqueda de todos los medicamentos y los pronto socorros están todos cubiertos. Gracias a Dios en la parte de emergencias estamos bastante bien dotados, más por encima del 90%. En este momento, bueno, donde tenemos una escasez de medicamentos, bueno, en todo el país, bueno, la Corporación de Salud y la Gobernación de Miranda hemos hecho una planificación para constituir y tener un stock, por lo menos, de los medicamentos, ¿verdad?, que están en el plan Mi Remedio. 4.700 personas se están beneficiando del plan Mi Remedio, aparte de todo lo que las personas que acuden a la red Francisco de Miranda, que también, pues bueno, se les aplica, se les ministra lo que es el medicamento y el insumo y material médico quirúrgico como tal. Gracias por ver el video.